Indignación tras las duras críticas de Jiménez Los Santos a los padres de Gabriel Federico Jiménez Los Santos como muchos sabemos no simpatiza demasiado con la izquierda ni con el grupo progresista y en este caso en su editorial de Es Radio no ha dudado en tirarse a la yugular de la izquierda, la cual ha visto muy feo que se descargue cualquier tipo de ira prejuicios o simplemente que uno se enfade y exprese lo que siente en las redes sociales o en cualquier tipo de medio sobre la asesina del pequeño niño de Níjar, Ana Julia Quezada. Jiménez Los Santos carga contra Ferreras, Escolar y los padres de Gabriel El director de su programa de radio ha criticado duramente a periodistas como Escolar o García Ferreras, los cuales no han dudado en defender a la autora de este crimen y a quejarse de que se le está echando tierra encima por el mero hecho de ser mujer, de ser de raza negra o de pertenecer a la República Dominicana en vez de España. Su editorial ha estado muy fiel a su estilo y cargada de críticas y quejas hacia ambos personajes. Federico empezaba diciendo que la asesina había confesado y que lo que más le llamaba la atención era el asco que producía, pero que todavía le producía más repulso en los que hacían un drama de todo esto. Con las palabras de discurso de odio Federico se preguntaba que cómo era posible no odiar a una mujer que primero mataba con un hacha y luego estrangulaba a un niño, que cualquiera que no la odiase es que le gustaba mucho el crimen, que no podía entender a la gente que odiaba un delito pero que se compadecía de la persona que lo había cometido. Se metía con la izquierda que decía que no se podía odiar ya, Federico considera que la izquierda lleva odiando desde el inicio de los tiempos y que ellos son los que deciden quienes tienen derecho a odiar y quienes no, ya que cualquiera que no sea de izquierda y odie está mal visto, con una sonora burla comentaba que el ha de una persona de derecha es inválida para todo. Algo muy fuerte fue que se dedicó a rematar a Ignacio Escolar director de El Diario y demás gente de izquierdas diciendo que lo criticaban porque lo único que hacía era odiar a las personas y en este caso que la odiaba por ser negra, por proceder de otro país y por ser mujer. Pero lo que más sorprendió a todos los oyentes fue cuando Jiménez Losantos criticó a los padres de Gabriel ya que como recoge periodista digital, Jiménez Losantos le ha parecido repugnante con esas mismas palabras, el tour mediático que se están dando los padres de Gabriel manteniendo que a él en la vida se le habría ocurrido hacer algo así, cuando el principal protagonista y el que ha sufrido toda esta calamidad ha sido su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!